¿Qué es la libertad individual? Pero en realidad cuando dicen vamos por todos, lo que están diciendo es que van por su libertad. Nosotros le delegamos el monopolio de la fuerza al Estado para que defienda nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No para que viole nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Ellos se apoderaron del monopolio de la fuerza para enriquecerse personalmente. No para beneficiar a una sociedad y con ese monopolio de la fuerza establecer instituciones para que la gente pueda desarrollarse. Les encanta el clientelismo, tener gente que dependa de ellos. Espolear a unos para tener al otro como, digamos, súbdito del puntero político. Entonces, me parece que es hora de que el argentino tome conciencia que nadie ya lo va a salir a defender. Tiene que salir a defender sus propios derechos. Me parece que Argentina necesita dos cosas. Una, bueno, un gran movimiento en la calle para manifestarle al gobierno que no está dispuesto a entregar su libertad tan fácilmente. Y en segundo lugar, tiene que haber un Nuremberg de la corrupción y de la ineficiencia. No puede ser que por esta vida pasen funcionarios corruptos, que se hayan robado todo, que tengan declaraciones juradas y positivas que no resisten el más mínimo análisis y sigan en sus cargos públicos. Si no van presos, Argentina fracasa.